Primer embolsado de este año fue hallado un cuerpo metido en bolsas entre las calles 3 Sur y 3 Poniente de la Junta Auxiliar de la Libertad, aquí en la capital de Puebla. Fueron vecinos de la zona quienes dieron aviso a las autoridades de que en la esquina había un bulto envuelto en una cobija azul, del cual se desprendía un fetido olor. Policías municipales llegaron al punto y corroboraron que se trataba de un cuerpo envuelto en posición fetal, por lo que la zona fue acordonada, mientras la Fiscalía del Estado realizaba las diligencias correspondientes.